Miren mi gente como hace de maravillas este líquido Miren esas puertas como están de cochinas Creo que nos limpiaron 50 años o un millón de años Mucha gente no limpia así los pintan Pero a mi no me gusta hacer eso Yo los limpio bien Miren como queda Usen este líquido Lo encuentran en Ajondipo Y así harán un trabajo excelente Muchos repitan así por ganar el dinero rápido Y queda de la chingada A mi no me gusta hacer eso Mi trabajo es bien hecho y de calidad Pues así no contaba con esto que estaban así las puertas bien asquerosas Pues doble Es más trabajo pero que se puede hacer El estimado que di Fui pintar pero las puertas están demasiado cochinas Miren como quedaron estas ya limpias Miren Y ahí está ya lista para pintar ya Y así va a quedar esas ya Y así va a quedar esas también Miren como el cochambre que tiene Tienen que hacer eso mi gente Pintores Hagan su trabajo bien Primero limpia bien las puertas Y después píntalos Porque si no Se van a quedar sin trabajo Los clientes no los recorren